presentan la edición internacional del glóbulo forever internacional aceites ecoliva oro verde oliva argentino despegar.com el mejor precio para tu viaje coca-cola de argentina yerba mate calena disfruta la cebada tras cebada venite a falabela lo que te hace feliz distribuidora ayese visitar nuestra página y enterate de los mejores productos para tu comercio leñano bikes una tradición en dos ruedas bbva francés y disfruta de la vida nivea tu primer gran amor almundo.com vacaciones en serio a partir de este momento nos conectamos con la onda internacional de el glóbulo una experiencia increíble para ser protagonistas reales contar con la mejor información y actualizarnos sobre todo lo que acontece en el país y el mundo entrevistas investigaciones acústicos en vivo y la data que vos necesitas están en el glóbulo con la conducción y producción general de pedro adrián guberman 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 estar allí haciéndonos el aguante desde cualquier punto del planeta tierra bienvenidos a todos aquí estamos iniciando otra nueva edición internacional de esto que hemos denominado el glóbulo 2018 la edición de radio y televisión digital internacional bienvenidos a todos, semanitas realmente bastante calientes, impactantes en esta parte de Iberoamérica en el sur de este hemisferio realmente hay muchos temas para compartir hoy tenemos dos invitados muy especiales, ya se los voy a presentar uno de ellos es un gran analista, un gran colega que analiza la información internacional realmente de una manera muy especial le hemos hecho la invitación para que nos acompañe acá, aquí ya está con nosotros el señor Manuel Castro que le damos la bienvenida a Manuelito, gracias por acompañarnos un placer, gracias por la invitación, la acepté de manera muy agradable un hombre de Canal 26 no en teléfono como las otras veces sí, bueno, ya me la debías hace tiempo sí, hace tiempo que te la debías bueno, hoy vamos a tratar distintos temas realmente que están cautivando y que están realmente preocupando a la comunidad internacional Manuel es un especialista en esto y realmente vamos a tratar diversos temas realmente lo que está pasando en los países de Latinoamérica, en Europa, en Asia vamos a contactarnos también, Dios mediante, con nuestro corresponsal en Medio Oriente Fabián Spagnoli y por supuesto vamos a hablar de lo que está pasando en esta parte del planeta Tierra bueno, hay muchas cosas que están sucediendo en los últimos días en la Argentina yo traté un poco de hacer una síntesis porque realmente si una vez uno se va por la tangente y los temas van quedando así que bueno, yo diría que hacer realmente una evaluación de lo que está pasando en la Argentina en estos momentos es bastante complicado con toda esta cuestión de los tarifazos continuos y desmedidos que estamos teniendo muchos dicen bueno, que el gobierno parece estar violentando y forzando de alguna manera de manera drástica, desmedida a un alto porcentaje de la población ¿con qué? con infinidad de aumentos tarifarios que los ponen justamente a muchos ciudadanos contra la pared y lo están sumergiendo a la desidia más del 60 y pico por ciento de la población esto es muy grave por cierto, no estamos hablando de un 10, un 20 por ciento estamos hablando de un porcentaje muy elevado cifras que están realizando distintas universidades locales aparte de las consultoras que a veces, bueno, muchos, Manuel, viste que no creen o difieren de la data pero fíjate que cuando se hacen trabajos de campo a través de instituciones, de universidades, de organizaciones realmente reconocidas a nivel nacional ahí es donde nos llama la atención y donde se prende de pronto la luz roja hablemos de los comerciantes, hablemos de los jubilados, de nuestros mayores, de nuestros abuelos hablemos también de profesionales, de trabajadores comunes y corrientes diversos que dicen, aseguran estar acorralados por los excesos que hay que se están planteados, estos excesos producidos sin control de los servicios públicos y también de la constante inflación galopante que estamos teniendo todo ese peso, todo el peso de los desatinos y los robos ¿por qué no decirlo así directamente? producidos también por los sectores diversos de la clase política y empresarial esa clase política y empresarial corrupta que venimos teniendo hace ya bastantes años que se están llenando los bolsillos estafando la credibilidad y el sacrificio de la gente este es otro tema que muchos no lo dicen bueno, se toca muy por arriba pero cae bajo las espaldas justamente sin piedad de la gente, del ciudadano y volviendo a poner, digamos, a un sector de la ciudadanía contra las cuerdas, contra la pared directamente eso es la realidad la mayoría de los argentinos y según los informes que estábamos evaluando y que yo, bueno, no traje porque eran 4 o 5 bloques y carpetas con información que es imposible desarrollar en una hora por eso hice la síntesis respectiva les decía que la mayoría de los argentinos en su momento pedía un cambio real del rumbo político y económico que estábamos teniendo y estaba justamente en ese momento muy pero muy esperanzada en poder lograrlo aunque sea de a poco pero jamás pensó gente que debería pagar muy caro y padecer también situaciones inimaginables como las que están atravesando cientos de miles de familias esto lo vemos permanentemente aquellos que recorremos el segundo conurbano bonaerense el interior del país lo visualizamos y lo vemos en carne propia o sea, aquí no viene nadie de afuera a decirnos, a contarnos no, mirá que me parece no, lo estamos viendo nosotros directamente en vivo y en directo parece, digamos, que estas cosas no se difunden sí, los medios de comunicación lo difunden y vamos a hablar con eso con ese tema justamente con Manuel porque él es un hombre que está también en contacto permanente con la realidad a través de Canal 26 y otros medios donde él desarrolla su actividad esto también lo ve, no es que lo estoy diciendo en este caso yo por decir es la realidad que tenemos frente a nosotros y que muchas veces uno no quiere ampliar o entrar en detalle justamente para no quedar como que está haciendo presión contra el gobierno de turno o quedar como un chabacanero la información que está facilitando a través de un determinado medio de comunicación pero la situación es bastante complicada la inconsciencia también podríamos decir de los dirigentes y funcionarios especuladores que tenemos porque eso también hay que decirlo con todas las letras tenemos muchos funcionarios especuladoras especuladores y especuladoras tanto diputados, hombres como mujeres porque dicen una cosa y después terminan haciendo todo lo contrario y los vemos en los medios de comunicación y a veces nosotros los entrevistamos y nos dicen no, mirá qué pasa ahí le vamos a buscar la vuelta pero pasan los meses y vemos que estamos igual o en peor situación de la que habíamos evaluado cuando los estuvimos entrevistando yo digamos para un poco redondear el tema parece ser que estos hombres y mujeres que están justamente en funciones gubernamentales no tienen límites y están fuera de control justamente de las cosas que tienen que hacer no hay equidad ni raciocinio para muchas decisiones que se siguen tomando intempestivamente damas y caballeros sin antes justamente evaluar conscientemente los graves daños que se están provocando a los ciudadanos a todos nosotros porque nos incluimos yo me incluyo nos están provocando serios daños nos están metiendo en muchos problemas esta clase política que tenemos actualmente favorecer justamente de pronto a los que más tienen perjudicando a la mayoría de los hombres y mujeres que tienen menores recursos y que llegan a situaciones desesperantes no es lo adecuado ni tampoco razonable entonces ese es otro tema que tenemos que empezar a evaluar en serio hay mucha bronca en la calle lo notamos yo particularmente vengo de varias reuniones y realmente estoy preocupado porque la gente está con bronca está enojada el ciudadano común está enojado por el desinterés me decían ellos que ven demostrado de la clase política que no está encontrando soluciones no las busca tampoco ni las quiere implementar eso es lo más llamativo ¿qué es lo que está pasando con este tema? o sea señores ¿qué es lo que estamos haciendo? a los dirigentes a los políticos a los senadores a los diputados de la nación ¿qué es lo que estamos haciendo? las barbaridades que estamos viendo en el congreso hoy a la mañana estaba justamente en un canal de televisión y estábamos observando desde el control las barbaridades que se estaban produciendo en el debate del congreso de la nación con el tema de la inseguridad con el tema del aborto bueno con todos los temas o sea es una vergüenza es un papelón permanente lo que estamos viendo esta clase dirigente realmente perversa que tenemos porque evidentemente no creo que no sean conscientes de lo que están produciendo seguramente cuando salen ahí tienen familias sus mujeres sus hijos sus hermanos los deben reputear más de uno no me cabe la menor duda que los deben putear más de uno porque son impresentables las cosas que estamos viendo realmente son impresentables llama la atención luego de concretado más de la mitad de este periodo gubernamental actual que tenemos que no se hayan dado cuenta estos dirigentes estos políticos de las prioridades y las necesidades que siguen reclamando los ciudadanos y que no son escuchadas mucha gente hace tiempo quedó fuera del sistema ustedes lo saben o sea señores políticos esto no es ninguna novedad ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo? me pregunto yo todo el sacrificio debe ser pagado por los que menos recursos tienen ¿hasta cuándo vamos a esperar que ustedes realmente pongan las pelotas arriba de la mesa y en el Congreso de la Nación y empiecen a hacer las cosas como corresponde? lo llamativo también y curioso es ver y escuchar que bajan línea ustedes pidiendo el mayor sacrificio de un sector de la población que no tiene más recursos mientras a otros a otros con poder lo están favoreciendo y premian con quitas impositivas diversas van y apretan a los comerciantes a los pequeños comerciantes van y lo apretan con impuestos con esto con otro agarran a tipos en la calle en la vía pública que están tratando de vender unas empanadas para poder ganarse el mango y lo meten en cana estas pelotudeces estamos viendo en los medios de comunicación no les da vergüenza es realmente inexplicable todo esto que estamos viendo ¿no? bueno no hay equidad concretamente eso es lo que pasa y a la larga señores el verso y el guitarreo que ustedes vienen haciendo hace tres décadas se paga caro ya hemos tenido experiencia con este tema las experiencias en estas latitudes no solamente acá en la Argentina sino en varios países de Latinoamérica ya son bastante conocidas muy conocidas por ciento y saben ustedes también esto que cuando la población la gente explota las consecuencias son impredecibles ese es el otro tema que ustedes parecen no conocer no tener antecedentes de estas cuestiones o sea hasta donde quieren fogonear hasta donde quieren llegar hasta donde quieren acorralar a la gente presionándola o llevándola contra la pared para que salte para que explote bueno estas cosas son las que estamos viendo al margen de todo esto la creciente inseguridad galopante y sin freno es muy llamativa porque seguimos con el tema de la droga seguimos con el tema del narcotráfico con el tema de la prostitución un cóctel realmente de mucha violencia al que no les ponen freno ni control y ustedes son los responsables los que están gobernando los que estuvieron actualmente que muchos están en el Congreso como la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner como todos los diputados y los ex funcionarios y los actuales que se la pasan diciendo pelotudeces se la pasan prometiendo yendo a los medios de comunicación y después terminan haciendo todo lo contrario se van a su casa y se olvidan no sé qué qué toman se falopean también porque realmente hay cosas que uno no las puede entender van y dicen una cosa y después en la práctica terminan haciendo todo lo contrario a los jueces de la nación tenemos jueces como Jarvide impresentables estos jueces que tiene la Argentina es una vergüenza la justicia argentina está en una situación vergonzosa hasta cuándo señores quieren seguir con esta situación hasta cuándo van a seguir boludeando a la gente eso es lo que nos estamos preguntando últimamente en estos últimos días realmente porque la preocupación no solamente pasa por el común denominador de la gente sino también por muchos de nosotros los comunicadores sociales que vemos que no hay solución a los problemas que se están planteando no están resolviendo nada siguen afanando siguen presionando a la gente siguen jodiendo a la sociedad y no resuelven nada entonces eso es lo más grave parece ser que es más importante que aparezca una piba que toma colegios que después va y va justamente a una institución sin corpiños el corpiñoso tiene más difusión que los verdaderos problemas que tenemos diariamente entonces esto es lo vergonzoso le damos prioridad a una piba de muy corta edad que va a un colegio sin corpiño y realmente por otro lado tenemos a un psicólogo que ha sido premiado justamente en España un muchacho un estudioso un psicólogo que ha ganado ha tenido una distinción muy importante y las instituciones el gobierno no le paga el viaje para que ese muchacho vaya justamente a presentarse o lo que pasa con los chicos de Rosario del Politécnico de Rosario con todos los pasajes que ustedes se afanan con todo lo que llorea mensualmente o sea no hay ningún diputado no hay ningún senador que los llame a alguno de estos muchachos y le diga che mira acá tenés un pasaje andate a España tranquilo lo pagamos nosotros lo paga el Congreso lo paga la Cámara de Diputados lo paga el Estado el Ministerio de Educación el Ejecutivo Nacional no tienen vergüenza o sea son tan hipócritas tan HDP que realmente llega un momento en que uno ve todas estas cosas y dice es indignante no lo sigan tomando de pelotudo nos toman de boludos al pueblo nos presionan con impuestos nos apretan por todos lados o nos llaman por teléfono como me han hecho a mí que me han llamado ya 20.000 veces nos mandan a apretar con pelotudeces entonces muchachos empiecen a gobernar empiecen a hacer las cosas en serio los que estuvieron y los que están no se pasen facturas porque ustedes son cómplices y son realmente los que han producido y han provocado esta situación que tiene hoy la Argentina esto no es que realmente vino porque lo trajo una oleada de viento del sur o sea esto lo han generado ustedes la nefasta clase política que tenemos en la República Argentina entonces bueno ya es hora que se dejen romper las pelotas y empiecen realmente a hacer lo que tienen que hacer a operar realmente con las cosas que realmente necesita la gente que la resuelvan bueno esto es un poco la síntesis por ahí uno tiene una calentura a veces disculpame Manuel pero realmente a veces uno se encuentra con estas situaciones ve lo que está padeciendo la gente entonces me dice che pero ustedes no transmiten si uno transmite lo que pasa de que bueno a veces los medios masivos de comunicación están apañando este tipo de situaciones tenemos muchos medios que apañan este desastre que están produciendo los políticos en la Argentina porque reciben un sobrecito por debajo de la mesa porque tienen auspicios publicitarios porque los sponsorizan pero bueno muchachos todo tiene un límite cortemos un poco la cosa y devolvamos a la sociedad realmente porque hay muchas necesidades que no están siendo satisfechas o me equivoco no, no te equivocas el problema está en el sistema en los políticos que lo encarnan y en los ciudadanos que lo votan bueno ahí está el otro tema también claro el problema es el sistema Argentina es inviable ya te lo digo así nomás como está es inviable ahora porque esa perversidad de esta clase inteligente pero la culpa también la tiene la ciudadanía claro porque está no creo que el ciudadano no es irresponsable no, bueno nosotros los que ya somos más grandes y por ahí venimos de padres europeos tuvimos otro tipo de educación lo tuyo te lo tenés que ganar lo blanco es blanco lo negro es negro lo gris es gris esto es no y es no y esto es sí y es sí ahora pero esa perversidad que hay en llamar a lo mal bien y a lo bien mal tiene toda una dirección en quebrar a la sociedad y lo que lo que pasa lo que vos hiciste es algo muy muy completo y había que desgranarlo de porque tiene distintas aristas el congreso nacional es polémica en el bar es una gran cantidad de idiotas de mantenidos que el pueblo trabaja para mantenerlos están cazando en el zoológico la clase media que es la que mantiene este país es el colchón entre los ricos y los desheredados porque ya no hay pobres y otra cosa que se maneja en los términos en los medios de comunicación el término humildes humildes no señores humildes es una condición espiritual estos son pobres son pobres exactamente y hay otros que están pobres son pobres de toda pobreza pero también los medios de comunicación ponen esa tontita porque los padres son puntitos y bueno pero por si se ha permitido lo que pasa mira he hablado con distintas personas para que me dijeran que estoy equivocado con lo que te dije de no hay salida entenderme no hay salida si no lo que queda es independizarnos de Argentina porque nos roba como decían los catalanes Madrid nos roba bueno Argentina nos roba es inviable a ver si lo entiendes es inviable es inviable tenemos cosas que es inviable el sistema es inviable entonces yo creo que debería haber un cambio de sistema que la población vote en plebiscitos vinculantes si se quiere el aborto se vota en plebiscito o como se votó la constitución española que primero la hicieron y después el pueblo refrendó no como en Santa Fe que la hicieron y la estarmada no no el pueblo tiene que votar si el pueblo vota guillotina habrá guillotina si el pueblo vota no guillotina no habrá no guillotina pero dejen por favor que ahora nos equivoquemos nosotros lógico sí porque ya realmente han querido ellos intervenir pero no son 30 años son 70 años de decadencia yo ya te voy para los 60 tengo las alfocas por el piso ya yo recuerdo una vez cuando era muy joven que va la esposa de un presidente a un lugar que ahora no recuerdo no sé si era de ancianos y hablaba muy bien era en la acera hacia Alvear en Lomas de Zamora decía un país para nuestros hijos y un chico con su mente de 8 años decía caramba estamos tan bien mi papá le va bien si es un país para nuestros hijos vamos a estar maravillosos la esposa era la de Juan Carlos Onganía y yo era tenía 8 años y estaba Mónica y Andrés en Telenoche que no me puedo ver porque justo se costó la luz cosa que raramente pasaba que creo que debió ser mi primera aparición en televisión en esa época así que vienen hablando yo tengo voy para 60 yo no tengo nada que esperar y no quiero esperar estoy harto uno está cansado está saturado harto pero es que yo vengo no creyendo en esto desde que tenía 20 años porque ya te das cuenta que vos te das cuenta que te están mintiendo porque se les nota que están mintiendo cuando vos tenés a alguien que dice que tendría que ganar el triple lo que ganan el triple patadas en el trasero vas a tener y no me digan que esto es una república porque si esto es una república prefiero cualquier otro sistema el diputado de la nación Marcelo Sturbrin y Leopoldo Moró que son impresentables impresentables en algún momento cuando yo fui a hablar con ellos si viviera Alfonsín y le dije claro si viviera Alfonsín le doy una patada en el culo y los reputea de arriba a abajo ¿no es cierto? bueno al diputado Leopoldo Moró cuando yo tuve un problema una de las primeras censuras que tuve en los medios de comunicación me llamó y me dice bueno venga al congreso yo fui al congreso para presentar justamente la denuncia respectiva y después el tipo ¿sabes qué es lo que me dice? en una charla así como estoy conversando como dice no mira realmente vos acá no podés encajar porque sos demasiado importante como para que podamos avanzar con una resolución para reincorporarte a un medio entonces prefirió hacerse un lado yo lógicamente lo demandé al canal de televisión como había entrado por concurso era la única persona que había ingresado por concurso en una selección de 300 personas qué cosa rara entrar por concurso claro en esa época fui el único porque era la época que estaba Juan Carlos Rucelot con Liliana López Forensi que también fueron censurados y con su problema y había entrado el hijo de Juan Carlos Rucelot acomodado con un montón de gente más que ingresaban por acomodo como yo tenía digamos la certificación del concurso me tuvieron que pagar hasta el último banco entonces la única satisfacción que yo tuve de ir después y decirle mire usted realmente me dijo que yo tenía que hacer esto no yo hice lo contrario fui al sindicato de prensa e hice la denuncia respectiva me tomaron la denuncia y los voy a demandar y me van a tener que pagar hasta el último mango entonces esos son los diputados y senadores que están en la Argentina hace décadas doy uno de los pequeños ejemplos después de ahí uno ha vivido y ha pasado y ha experimentado infinidad de situaciones como lo has experimentado vos me imagino en Canal 9 donde se han producido cambios donde hemos tenido realmente hombres de negocios como lo fue Alejandro Roma y que bueno manejó medianamente pero era del palo pero era del palo también y conocía la situación pero tenía determinados hombres que lo presionaban pero él bueno como quien dice vivía y dejaba vivir sabía negociar exacto sabía negociar en los últimos tiempos esto es un antro de corrupción claro pero una cosa es negociación y otra cosa es una corrupción es una corrupción supina como la que hay ahora que me hace decirte lo que he hablado con otras personas pidiéndole que por favor me dijeran que estaba equivocado a ver le digo ¿cómo salimos de esto? no te voy a dar los nombres son importantes después te lo doy para afuera correcto le digo ¿cómo hacemos con esto? me dice no hay salida no hay salida es lo que estamos viendo mucho es que no hay salida o sea por eso un poco no la bronca sino el planteo el planteo que estoy haciendo para que la gente despierte claro que la ciudadanía despierte damas y caballeros argentinas argentinos pongan los huevos arriba de la mesa o sea no apoyemos no respaldemos corruptos como lo están haciendo muchos acá el problema es que gran parte de la sociedad sigue respaldando yo estoy cansado de poner papel de diario en el sobre de votación y entonces muchas veces les digo voten a nadie y entonces ¿y por qué tiene que venir alguien? ejemplos en Europa en Reino de Bélgica tardaron muchísimo tiempo en formar gobierno porque vos sabés que los gobiernos se tienen que hacer por consenso y en España también tardaron hasta que con Rajoy tardaron tuvo que haber elecciones otra vez por consenso un sistema bastante caro todo cuesta plata ¿no se ve que a esos países les fue muy bien cuando no tenían gobierno? así es bueno ahí están los números claro sí porque lo importante no es el dinero es lo único porque están jugando con nuestro dinero están cazando en el zoológico así es fíjate y termino con esto esta parte fíjate lo que pasó en Nicaragua con un gran revolucionario entre comillas lo pongo poniendo de vicepresidente a su mujer porque vos sabés que cuando tenés el poder ¿por qué me voy a quedar con cuatro años si me puedo quedar de por vida? y tenés por octavo día consecutivo diciendo el reactivo porque peleó contra Anastasio Somoza que se vaya él y su mujer bueno porque el pueblo ¿por qué que tocaron? la jubilación bajándose en un 5% y los empresarios que alguna vez te dieron la mano porque él era muy socialista pero después se arrimó y además que tiene algunas denuncias de abusos sexuales también ¿no? sí, sí no es ningún santito nunca lo fue es un personaje nunca lo fue los empresarios dijeron afuera los estudiantes y un periodista que transmitió en directo en vivo y en directo su balazo en el pecho bueno vamos a un pequeño paréntesis un poquito de música para distender ya tenemos a nuestro otro invitado no llegó a tiempo pero vamos a charlar de algunos temitas importantes Fabián Españoli música ya estamos con ustedes pero mi amor no hay problema no, no ahora puedo regalar un pedacito a cada nena solo un pedacito me partiste el corazón ay mi corazón pero mi amor no hay problema no hay problema no, no ahora puedo regalar un pedacito a cada nena solo un pedacito ya no venga más con eso cuento mami si desde el principio siempre estuve nunca me avisaron nunca me avisaron cual era el problema te gusta estar rodando porque amas nada ahora me tocó a mí cambiar el sistema andar con gatas nuevas repartir el corazón sin tanta pena ahora te digo goodbye mucho obrigado pa' ti ya no hay voy repartir el corazón ay mi corazón mas mi amor no hay problema no, no que ahora va a sobrar entonces que yo quiero un pedacito a cada nena solo un pedacito si yo no guardo ni dinero que dirá guardar rancón si vaciló primero nuestro caso acabó no tengo miedo de decir adiós yo quiero repartir a cada nena solo un pedacito chau chau yo no sé hablar muy tú bien portugués maíz quiero aprender pretty boy baby daddy boy baby maluma baby distribuidora distribuidora ayese ayese y logra otros resultados visitanos en facebook distribuidora ayese teléfono cincuenta y cuatro nueve once seis tres ocho cero dos uno cinco uno yerba mate calina disfruta la cebada tras cebada elaborada en sistema barbacuá técnica tradicional y artesanal de secanza con estacionamiento natural por doce meses yerba mate calina refinadamente ahumada con un sabor suave agradable y generosa hasta el final certificada sin TAC calina la yerba mate que no produce acidez probala desarrollo de alimentos presenta eco oliva aceite saludable calidad oliva oliva eco oliva un toque natural en tus comidas oliva extra virgen eco oliva el oro verde argentino eco oliva te hace disfrutar tus comidas con otro sabor estás viendo y escuchando la edición internacional de el glóbulo con la conducción de pedro adrián guberman galardonado por su trayectoria profesional en medios de comunicación con los premios raíces dos mil quince world media y premio internacional por la libertad de expresión doctor juan delgado celis bueno ya tenemos abierta la vía directa de comunicación a través del whatsapp si tenés gana contactanos desde el 15 5457 3077 a través del 439470 los que estén en el exterior 5491 439470 los correos electrónicos el glóbulo arroba guberman punto com punto ar prensa arroba guberman punto com punto ar vamos a darle la bienvenida también a nuestro invitado enrique la plana como estas enri gracias por venir un consultor psicológico vamos a ver si él nos puede aclarar las neuronas que están en el aire no manuelito castro a ver que que nos puede sugerir también lo tenemos a fabián españoli desde europa fabián estás escuchándonos estás en jerusalén creo no a ver cómo está fabi si efectivamente estoy en jerusalén tenemos media hora de diferencia estaba escuchando con atención tu editorial y también lo que estaban comentando en la mesa la semana pasada no salimos al aire porque era el 70 aniversario de la creación del estado de israel pero bueno ahora si estamos conectados pedro te escucho como fueron esos festejos fabián a ver una breve síntesis contanos un punto muy interesantes muy interesantes en la calle aquí en jerusalén me impresionó mucho la juventud comparando con europa acá hay muchos jóvenes cantaban era un ambiente muy festivo y te vuelvo a repetir la cantidad de jóvenes en las calles por ejemplo en la calle Benyudá en el centro de jerusalén pedro las incursiones que hubieron que ocurrieron en las últimas horas ¿ha perjudicado estos festejos allí en jerusalén? no era paralelo el festejo era paralelo a la situación en Franja de Gaza con el movimiento de 30.000 palestinos que se acercan a la frontera de Israel no, no, no digamos no tiñó la situación de Franja de Gaza ni la situación en Siria los festejos te vuelvo a repetir por parte de muchísimos jóvenes la comunidad europea Fabián emitió hace pocas horas también un comunicado donde planteó la preocupación por el tema de declarar a Jerusalén capital de Israel y que según ellos consideran de que esto puede generar mayor violencia en la región ¿qué es lo que está pasando con esto? o sea acá hay un desprendimiento de algunos países que están en una situación acomodaticia o en una cuestión de intereses comerciales que de pronto apoyan y de pronto no lo apoyan al Estado de Israel de pronto están a favor de Palestina de los palestinos de los países árabes ¿qué es lo que está pasando? ¿cómo lo visualizan ustedes? así que están justamente en el lugar de los hechos es muy interesante tu pregunta vos sabés que hay completamente otra lectura del tema de la declaración de Trump sobre Jerusalén como capital de Israel esta otra lectura que no se da mucho en los medios internacionales que llegan a Sudamérica pero sí con las listas europeos dice que esto es una oportunidad justamente para crear el diálogo hacia la formación de dos Estados teniendo ya la capital Israel en Jerusalén tenemos ahora la oportunidad para que los palestinos también tengan su propio Estado es decir esto se ve como un paso positivo no un paso negativo Pedro acá lo tenemos en vivo y en directo al colega Manuel Castro de Canal 26 que te quiere hacer una pregunta un placer un placer el tema es claro porque el primer país europeo que ha decidido pasar su embajada desde Tel Aviv a Jerusalén ciudades que conozco y la bella Jerusalén también con toda su carga histórico religiosa es el primer país europeo que ha decidido trasladarlo Sudán del Sur también Filipinas también Honduras y Guatemala también Estados Unidos también y aparentemente seguirán otros pero hay un dato también como señalaba Pedro de los juegos económicos y políticos en este que tenemos en vivo y en directo del que es el mundo Ben Salman el futuro hombre fuerte de Arabia Saudí tal vez futuro rey ya creo que le dijo tiempo atrás a los palestinos olvídense de Jerusalén este así que las negociaciones me parece que van por otro lado también y de manera muy importante creo que se lo van a solventar con dinero pero me parece que hay un tipo de negociación habrá dos estados pero ya evidentemente me parece que Jerusalén ya queda reconocido como la capital como siempre se ha dicho la capital eterna del estado de Israel me equivoco no es así hay algunos datos a ver que opinas vos Fabián al respecto cuál es tu visión me parece muy muy acertado lo que acaban de decir lo que acabas de decir porque realmente la mano digamos viene por ese lado lo que sí hay que aclarar que los palestinos están muy divididos está jamás por un lado Prasca de Gaza después están un poquito más los moderados en Ramallah en fin hay una situación entre ellos de bastante división vos que estás ahí en el lugar de los hechos como digo siempre yo no estás visualizando que también allí hay una grieta entre los mismos palestinos que hay digamos un sector de ellos que quieren negociar con Israel que sería lo adecuado porque creo que hay un acercamiento con cierto sector de la dirigencia palestina que viene trabajando hace muchos años pero por otro lado hay gente no justamente de los palestinos que tienen otros intereses de otros gobiernos que los están fogoneando estos grupos para que sigan jodiendo y sigan evitando que esto llegue a un acuerdo definitivo después de tantos siglos que estamos ahí viendo las barbaridades que se producen ¿no? miren ahí en la mesa en Buenos Aires acá hay mucho dinero en juego hay muchas instituciones muchas ONGs muchos gobiernos europeos que dan plata y bueno hay que a muchos les conviene mantener el status quo y mantener las cosas como están es decir pero te voy a repetir hay mucha muchísima plata en juego ¿no? que perderían estas personas que ponen mecha en el fuego ¿no? fíjate vos que si parte de ese dinero no digo todo pero parte de ese dinero se hubiese implementado como corresponde palestina ya tendría resuelto su problema tendría un país realmente para desarrollarse adecuadamente y trabajar en conjunto con sus vecinos con Israel pero eso es lo que no termino de entender hace años que no termino de entender eso ¿por qué no llegan a un acuerdo ellos y dejan realmente de admitir la introducción dentro de sus temas políticos económicos estos dos países que tendrían que tener una solución ¿por qué habilitan realmente que interfieran en otros países para ser negociados y seguir perjudicando a esta población tan sufrida porque la gente el ciudadano palestino lo que viene sufriendo lo que viene padeciendo hace décadas realmente es terrorífico ¿no? y los israelíes fíjate que le están dando una mano y por otro lado se produce este desconcierto total donde no hay realmente un acercamiento para resolver el problema como debería ser ya resuelto hace un montón de tiempo ¿no? te doy un ejemplo muy concreto el dinero que destinó a la Unión Europea para la instalación de cloacas en Gaza no ha sido utilizado y en Gaza entonces no tenés cloacas porque ese dinero fue destinado a otros fines hacer túneles hacer túneles acá comenta hacer túneles dice Manuel Castro que es uno de los temas que se conoció que se volaron jamás no es lo mismo jamás que al Fatah totalmente yo esa franja de Gaza la conocí cuando todavía estaba Yasser Arafat al cual entrevisté pero además las playas todavía estaban con los alambrados y todo para evitar los ataques a través de los gomones pero eso era una gran oportunidad para negociar pero claro era al Fatah y están divididos y Hezbollah busca su tajada Irán busca su otra tajada Arabia Saudita está contra Irán no Jamerí no lo llamó Ben Salman el Hitler de Irán claro totalmente muy bien muy equilibrado lo que estás diciendo ya porque es así así que estás totalmente estás diciendo como si estuvieras acá la situación bueno ¿cómo viene el futuro en estos momentos? ¿cómo está la situación? Fabián ¿cómo visualizás vos los próximos tiempos? allí justamente entre lo que se está planteando entre los israelíes y los palestinos yo soy optimista porque no queda otro camino yo creo que digamos se va va a tardar mucho pero la dirigencia israelí es muy inteligente tienen digamos estrategias a largos años quizás no lo veamos en 5 o 10 años pero también del lado palestino hay gente inteligente gente que quiere una solución gente que quiere educación y además hay que decir una cosa que admiran muchos logros que hay aquí en Israel entonces te voy a decir una cosa todos los días acá te encontrás con laburantes que vienen de zonas palestinas y quieren venir acá porque acá está el mango acá está el laburo y no quieren tener problemas además por ejemplo los turistas los ómnibus de turistas acá están manejados por palestinos no hay problema es como en Argentina no hay problema entre árabe y judío el problema es hay como una pirámide ¿no es cierto? y ahí es donde tenemos los conflictos de intereses de dinero de millones aún más se tiene una cadena de hoteles en la zona palestina que es vergonzosa bueno tomo un poco de partido acá pero bueno no me queda de decirlo es dinero de donde viva Fabián te agradezco realmente este informe como siempre genial lo tuyo estamos en contacto la próxima semana un gustazo que tengas muy buenas tardes allá buenas noches gracias querido un gran abrazo Fabián Españoli desde Jerusalén medio oriente tenemos ustedes se viene la música en este glóbulo 2018 radio y televisión digital desde el hemisferio sur para el mundo acá llega la música de ellos los muchachos de Turf una de las bandas más pedidas a través del glóbulo arroba guberman punto com punto ar y a través de prensa arroba guberman punto com punto ar se hace realidad la secuencia del DJ en el glóbulo 2018 dentro de la secuencia llenega salallisó lena y a través del DJ en el glóbulo la secuencia de la secuencia Gracias. Bueno, estamos transitando este Gróbulo 2018 con dos invitados muy especiales. Aquí lo tenemos al colega Manuel Castro y a Enrique Laplana, un consultor psicológico a quien... Le voy a hacer una consulta, ¿no? ¿Cómo estás visualizando vos estas movidas sociales y culturales? Porque bien lo decíamos con Manuel Castro recién, no queremos más héroes en la Argentina, ¿eh? Estamos cansados de los caudillos, estamos cansados del guitarreo, de estos chantas, de estos garcas chantapolíticos, diría yo. Repito, garcas chantapolíticos que siguen haciendo sus negociados, llenándose los bolsillos ellos y jodiendo a la sociedad. Jodiéndonos a todos nosotros, ¿eh? A los ciudadanos, ¿eh? A los que laburamos, a los que le ponemos realmente el hombro al país, a los que nos tenemos que levantar a las 6, 5 de la mañana y pegándole hasta las 10 de la noche para ganarnos el mango. Y estos sinvergüenzas nos siguen cagando la vida. Entonces, esa es la realidad de lo que estamos planteando en este glóbulo. ¿Hasta cuándo la sociedad argentina va a seguir siendo cautiva de esta clase dirigente hipócrita que tenemos? De esta manga de sinvergüenzas y ladrones que están enquistados en el poder, afanándonos y cagándonos la vida todos los días. ¿Hasta cuándo nos van a seguir rompiendo las pelotas esta gente? ¿Y hasta cuándo nosotros vamos a seguir permitiendo que nos sigan cagando como lo están haciendo? Yo creo que hasta que no maduremos como sociedad, como pueblo, como seres humanos, no vamos a hacer absolutamente nada. No somos capaces de pelear por el conjunto. Apenas peleamos por lo nuestro. Apenas. Y una vez que lo conseguí, listo. Los demás que se mueran. Es triste y lamentable, pero es la realidad. Lo que yo veo en el consultorio... Es individualismo lamentable que tiene el argentino. Es individualismo, totalmente. Y lo que yo veo en el consultorio es que la gente viene muy angustiada. Pero también viene con una violencia solapada que no sabía que tenía y que está empezando a descubrir. Lo cual, ¿el peligro cuál es? Que volvamos a, exagerando, al viejo oeste. Claro. Yo lo decía hace pocas horas, volvemos a estar sentados arriba de un volcán. Porque percibo eso, ¿no? O sea, uno habla todos los días con, no sé, 50, 60 personas, empresarios, comerciantes, estudiantes, profesionales, por la actividad que uno tiene, y está en contacto con mucha gente. Entonces va percibiendo y va olfateando las cosas que se plantean en el espacio, en el ambiente. Y uno se da cuenta de que esto no está bien. O sea, nos están vendiendo, Marcos Peña, toda la clase de dirigentes, nos está vendiendo que esto está genial. Y muchachos, esto no está genial. Cristina Fernández de Kirchner, fogonea desde el Congreso de la Nación, con su TROP, ya conocida, de funcionarios, muchos de ellos corruptos, procesados, boludeces que realmente no tienen sentido. Entonces, ¿dónde estamos parados? Esta sociedad, ¿qué es lo que está visualizando? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que queremos? Es lo que habría que preguntarse. Es muy lindo que Cristina nos proponga soluciones para los problemas que ella creó, ¿no? Exactamente. Es maravilloso. Es vergonzoso. Y hay gente que realmente todavía... Esto no es una cuestión política. Porque se repalga, ¿no? Ni el anterior, ni el anterior, ni el anterior, ni este, ni el que vendrá. Exacto. O sea, son todos iguales. Es una casta de dirigentes y de políticos perversa. Damas y caballeros, señoras y señores, estamos frente a la perversidad política más grande del último siglo. Y los tenemos ahí a todos juntos. Claro. Entonces, ¿qué hacemos con estos señores? Eso es lo que tenemos que empezar, esos señores tenemos que empezar a ver qué es lo que vamos a hacer. Qué decisión vamos a tomar los ciudadanos, el pueblo argentino, con toda esta manga de sinvergüenzas, de dirigentes, de sindicalistas, que se la pasan haciendo paro, jodiendo a la gente que está laburando en la calle. De estos diputados y senadores que negocian, aparte del sueldo tremendo que reciben, 200 pasajes aéreos, de los jueces... Bueno, tengo que pagar la tarjeta, por Dios. Pagan unas cuantas tarjetas, muchachos. Pedro, pero pará. A costillas de quién? De los laborantes, de nosotros, de los que nos rompemos el trasero todos los días para ganar el mango. Entonces ellos te la sacan, te afanan de los cuatro costados. Claro, pero vuelvo otra vez. O sea, como sociedad no tenemos la madurez suficiente para decir, este tipo no me gusta, no lo voto. Este no me gusta, no lo voto. Nos asustamos si no vamos a las urnas, porque creemos que perdemos. Y yo creo que en realidad sería una muy buena elección para los políticos no ir a votar. Rebeldía. Pero me cansé, lo que yo dije, me cansé de poner papeles de diarios en el sobre. Claro, bueno, vamos a tener que empezar a tomar esa opción. O sea, la sociedad tiene que tomar conciencia de eso. Porque se eligió, guarda, gobierno actual, se lo eligió por defecto. Exacto. Claro. No se quería al otro. Claro. Y ahí es donde está la platita que falta. Sí, sí, ahí hay que ir a buscarla. Los informes que tenemos realmente. No a la clase media. De consultoras serias, no voy a dar los nombres porque no le quiero hacer publicidad. Y de universidades, de cuatro universidades. Desde los informes, lo que yo he macheteado acá en estos papeles fue para no traer las 20 carpetas. No puedo venir con 20 carpetas y en una hora realmente exponer lo que se está planteando. Porque, señores políticos, señor presidente de la Nación, señor presidente Mauricio Macri, ingeniero Mauricio Macri, la gente no se enamora, porque luego de haber sido usted el verdugo de la expresidenta Cristina Fernández de Quirnes, el electorado, la gente que lo ha votado a usted y al actual gobierno, les dio su voto cansado del atropello camporista acá. No es que ustedes ganaron porque ganaron. O sea, vamos a decir las cosas como son. La gente les dio el apoyo a ustedes, que hoy no sé hasta qué punto lo tienen, porque realmente estaba podrida, estaba cansada, de que doña Cristina todos los días se siente a través del canal oficial a decir las pelotudeces que decía. Y acá hubo gran parte de la sociedad, gran parte de nuestros compatriotas, que esto lo han permitido, que lo han admitido. Entonces, ¿dónde estamos parados? ¿Dónde estamos y hacia dónde queremos ir? Esa es la gran pregunta. Yo lo que percibo, nuevamente, es que hay mucha frustración y hay cero tolerancia. Y lo que pasa es que hay cero tolerancia porque la gente está podrida, que le metan la mano en el bolsillo, que lo sigan estafando. Y vos ves, por ejemplo, comerciantes que tienen 30 años de trayectoria en un comercio, que tienen que bajar las cortinas porque no pueden pagar los impuestos. Estás hablando de las pequeñas empresas que son las que mueven el país. Yo estuve hoy, por ejemplo, con más de 50 comerciantes que están en esa situación, que están por bajar las cortinas porque no pueden pagar los impuestos. Claro, o te pasa la otra. Había un amigo, tenía un comercio de ropa, y le pidieron tanto de alquiler que se tuvo que ir, lo tuvo que dejar. Después de 30 años de estar en el mismo local, en la misma cuadra, en el mismo barrio, pagaba 10, le pidieron 40. Bueno, lo vemos directamente. Yo los invito a los señores funcionarios, ya que ellos viajan en helicóptero y viajan por Avenida Libertador, recorran y vean lo que está pasando en el microcentro porteño de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ya que están haciendo tantas obras, tantas boludeces y gastando guita al pedo, como están gastando en reformar las veredas 20 veces, en poner cartelitos que no dicen nada, que son ilegibles. A usted, Horacio Rodríguez Larreta, deje de gastar guita al pedo como está gastando guita y destínenla a la seguridad de la gente, destínenla a mejorar la educación de la gente, destínenla a que la gente que tiene, usted en la Ciudad de Buenos Aires, la cantidad impresionante de gente que tiene en la Ciudad de Buenos Aires, eduque a los ciclistas y a los motociclistas que respeten a los peatones. Empiecen a hacer las cosas como correspondan. Dejen de pelotudiar y de gastar guita al pedo como lo están haciendo. Yo te diría también, yo tengo una discapacidad, tengo amigos que son discapacitados, y por ejemplo, en la esquina de mi casa hay un correo. Los señores van y te estacionan, te tapan la rampa de discapacitados, y cuando le decís, por favor, señor, me lo corre, ahí tenés la otra, salá. Sí, sí, se enojan. Se enojan, se ofenden. Claro, bueno. Y no hay nadie que controle. A ese señor seguramente que no le hacen una vuelta. Voy a caminar a la plaza, y entran los motoqueros por la plaza. Sí, lo vemos todos los días. Sin casco, y el policía ahí con el celular. Lo vemos sencillamente en un tema tonto, insólito. Aquellos vecinos que salen a pasear sus mascotas, que te cagan enfrente de la puerta de tu casa o de tu garage, y se quedan mirando cómo el perro está defecando, está haciendo realmente su necesidad. Eso es falta de educación, falta de respeto. Ahí estás golpeando con el martillo en el clavo. Si vos tenés una ciudadanía de esa calaña, ¿cómo pretendés mejores gobernantes? Ya lo decía Lincoln. Cada pueblo tiene el gobierno que se le parece. Por eso te dije que no hay salida. Entendelo, te lo estoy diciendo muy en serio, pues lo tengo también de los datos que vos también tenés. Yo tengo la ilusión de que haya salida. No, no la hay, olvídalo. Yo en eso soy, creo. Yo también creo que Dios existe. Bueno, pero las utopías tienen que tener un final, porque si no vivís dándote continuamente contra la pared. Claro, pero desde mi pequeño lugar en el consultorio. Hechos no palabras. Ok, pero desde mi pequeño lugar en el consultorio, cuando logro que cada consultante vaya viendo que realmente puede cambiar su historia, que puede mejorar su nivel de vida. Pero te la arruina, cuando la querés cambiar y vas cambiando, aparece un gobernante que te la arruina. Está bien, pero ahí es donde radica mi trabajo, donde poder apoyar al otro y que él vea esa cosa, esa diferencia y diga, ¿qué hago? ¿Me engancho con este hijo de su madre? Claro, no es que enganche. ¿O no? Bueno, no. Para eso trabajé. Bueno, para eso también tenemos, desde los medios de comunicación, nosotros la obligación de concientizar a la ciudadanía. Lo estamos haciendo. O sea, esto que estamos haciendo, seguramente va a generar mucha polémica y mucha bronca y enojos de muchos dirigentes. Pero es lo que hay que hacer, es lo que tienen que hacer los verdaderos comunicadores sociales que están faltando en el país. Porque no tienen las bolas puestas y porque tienen arreglos y convenios con estos simboligüenzas y con estos crápulas. Entonces siguen haciéndole el juego. ¿Qué es lo que no vamos a admitir nosotros? No vamos a hacerle el juego. No, bueno, nada. Caballeros, le agradezco realmente la compañía de ustedes. Nos quedamos cortos con el tiempo, pero vamos seguramente a establecer otro encuentro para seguir con este tema, porque hay miles de cosas para hablar, seguramente. Ya por el rato. Gente, mil gracias por acompañarnos. Nos estamos viendo la próxima semana. Gracias, Manuel. Gracias a vos también, que ha sido por acompañarnos. Y hasta cualquier momento. Gracias. 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 Hasta aquí compartimos la edición internacional de El Glóbulo. Presentaron Forever Internacional Aceites Ecoliva Oro Verde Oliva Argentino Despegar.com El mejor precio para tu viaje Coca-Cola de Argentina Yerba Mate Calena Disfruta la cebada tras cebada Venite a Falabella Lo que te hace feliz Distribuidora AYC Visita nuestra página Y enterate de los mejores productos para tu comercio Leñano Bikes Una tradición en dos ruedas Bebe UVA francés Y disfruta de la vida Nivea Tu primer gran amor Almundo.com Vacaciones en serio Fue otra realización integral de Guberman y compañía Multimedios GubermanDigital ArrobaGmail.com Telefax 54911 4775 5183 Comienzo de espacio publicitario Inconexión abierta Este medio está asociado a Academad Cámara Argentina de Medios Audiovisuales Digitales 24 horas de contenido 24 horas con la mejor música Conexión abierta Todos los contenidos Todos tus sonidos Una nueva forma de escuchar la radio Conexión abierta Tu medio audiovisual Conexión abierta Vos estás Él está En directo Sin intermediarios Los lunes de 11 a 13 No te pierdas Bremer Directo Por Conexión abierta Tu medio digital audiovisual Conexión abierta Charlas con mi alma Un programa de autoconocimiento Y reconexión con la esencia divina En expansión de la luz interior Con la conducción de Amatista Cristal De la luz interior La luz interior Miren